buenas familia yo soy jordi colina de locuras de un ciclista estamos con pinos pasión y nos vamos a la rioja bike race cuatro etapas es una carrera uci y hoy jueves es la primera que serán 17 kilómetros unos 280 de desnivel yo creo que va a ser una carrera bastante rápida lo que va a hacer que sea muy peligrosa ya que la gente va a querer coger buenas posiciones va a ser muy nerviosa muy rápida no creo que super los 40 minutos yo por lo menos de carrera aquí tanto en instagram como en el canal de pirinés pasión cada día un resumen de la etapa y cómo vamos a afrontar la siguiente así que estamos parando para un pequeño descanso pero retomamos para irnos a logroño así que nos vemos en los próximos vídeos y sobre todo nos acordaros de estar atentos a pirinés porque ellos lo vamos a contar todo chao